Esa es lo único que tiene como objetivo central es justamente poner la discusión sobre la mesa y tratar de que la mayoría de las propuestas que hoy están dando vueltas en términos de proyecto de ley puedan sentarse a discutir sobre la esencia y la necesidad de trabajar sobre la universalidad. Nosotros nunca pretendemos que sea lo que nosotros proponemos lo que surja. Lo que decimos es que es posible lograr los fondos para hacerlo y hay muchas alternativas como subsumir alguno de los planes vigentes en este nuevo plan y obtener financiamiento de esa naturaleza. Pero lo concreto y positivo es que a partir de la discusión es posible tener una ley que el día de mañana asegure que un programa de esta naturaleza trascienda a los gobiernos de turno y sea una política de Estado. En algún momento, cuando se les ocurrió empezar a trabajar en esto, habrán visto experiencia internacional. Sí, bueno, recién se empezaba a hablar de esto. ¿En qué países funcionó mal y por qué? No sé, yo no tengo que... Al menos registro de que haya funcionado muy mal. En Brasil se viene trabajando más o menos por la misma época que nosotros empezamos a trabajar acá. ¿Y esto es lo que en Brasil se llama FOMICERO? No. ¿Eh? No es FOMICERO. No, 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 no. En Brasil está el Bolsa Escola. Bolsa Escola. Que es parecido y se viene avanzando bien. En realidad el ingreso ciudadano como tal, como criterio, nace fundamentalmente en el debate europeo. En el europeo. Es vinculado a encontrar mecanismos para resolver lo que eran las fisuras del Estado de bienestar cuando aparece la precarización laboral. Y ahí aparecen distintas modalidades de ingreso básico en Alemania, en Francia y demás. ¿Y qué funcionan? Ahora, no tiene nada... No, pero digo, no tiene nada que ver... No, pero digo, acá, vuelvo a insistir, digo, es un problema de si uno asume que la universalidad es el mecanismo que hoy tenemos para fijar un piso de ingresos. No estamos pidiendo que resuelva todo. Hay todo otro conjunto de aspectos que tienen que ver con la situación de pobreza e indigencia de los hogares que no se resuelven por eso. La moratoria jubilatoria vino en el mismo sentido. Bueno, por eso. Vino en el mismo sentido. Ahora, digo, está claro que está la moratoria jubilatoria y que, es más, te diría que debe haber sido, sin duda alguna, la política distributiva más importante de este gobierno. Ahora, sacando esa, digo, la de los pibes es muy fuerte. Y es muy fuerte por esto que digo. Ahora, yendo al punto, si nosotros estamos hablando de 10.000 millones de pesos y tenemos que las exenciones en ganancias puestas en el propio presupuesto 2010 son 7.000 millones de pesos, ¿no? Por el tratamiento particular que tiene el impuesto a las ganancias en la Argentina, bueno, no estamos tan lejos. De 10.000 millones que el Estado le perdona a los privados cada año. Sí, claro. Por diferentes mecanismos. De su ganancias. Por el censo de la barra, la renta financiera, todo. Ahora, además de esto, digo, el total de deducciones, el total de exenciones, de eximisiones en el pago de impuestos en el presupuesto 2017 es 27.000 millones de pesos. Hay más de 30.000 millones de subsidios. Hay 4.200 millones de regímenes promocionales. Digo, las contribuciones patronales, Cavallo las bajó a la mitad con la convertibilidad en el 93. La convertibilidad no está más. No las repusimos. Son 15.000 millones de pesos. Yo digo, menú de financiamiento, discutamos, existen y sobran alternativas. Lo que me parece que acá hay, es más, digo más, se podría haber financiado la asignación por hijos sin haber hecho nada de esto que dije del 2003 al 2008. El problema es que no se lo hizo porque la prioridad política no se pone acá. Y yo creo que, por la Argentina que tenemos, que no es la de hace 30 años, y por la urgencia, me parece que lo que hay que entender es esto. A mí lo que me preocupa de esto, insisto, es el tema, a ver, que se entienda lo de la contrapesación bien entendido. Quiero decir, este tipo de planes envilecen la relación con el público y envilecen la relación entre el público y el Estado. En general ha sido así. Porque la gente siente que no tiene que hacer ningún esfuerzo para tener algo, y a la vez el Estado siente que puede tener a la gente sin hacer ningún esfuerzo. Entonces, el tema es que, ¿a qué cosas se los puede? Digo, estudien, terminen el colegio, hagamos algo. Sí, igualmente... Pero no, pero por los 180, que es el mercado de nosotros... Por nada, tampoco por eso que le vas a pedir. No, pero aparte... No, no, es un derecho que tenemos los trabajadores formales. Si es un derecho es distinto, digo, no es lo mismo planes que discriminan al interior de los pobres diciendo quién sí y quién no, que algo que es un derecho de todos. Todo pibe tiene derecho básico. Bueno, esto es otra definición. Y esto cambia la relación del Estado con... Porque está garantizando un derecho. Esto es otra cosa. Y ahí viene, yo te diría que habría que hablar más que de condicionalidad, de corresponsabilidad. Que quiere decir, hay que tratar de que aparezca el certificado sanitario que corresponde, hay que tratar de que aparezca el certificado escolar, pero hay que tratar de que tenga el documento, pero tiene que haber una política pública de salud, de educación, y de documentación para que la tenga. Pero ahí, Claudio, yo creo que es donde entran las políticas de las provincias y de los municipios. Donde ya realmente el Estado a nivel nacional no tiene la posibilidad de hacer el poder de policía, porque tampoco necesita hacer el poder de policía en esto. Porque no le puedes pedir que algunos hijos tengan derechos a gastar como quieren la plata y otros no. Entonces, esta política que es universal, este derecho universal, se complementa con otras políticas de los estados provinciales, que hoy lo pueden hacer aquellos que tienen recursos presupuestarios y la mayoría no, para trabajar de acuerdo a la problemática puntual de cada una de las provincias. Será exerción escolar, será déficit habitacional, será salud, que complementa todo lo que es el abanico de la pobreza bien argentina. Esto también va a ser un muy buen oxígeno para los municipios y la provincia, porque este dinero en manos de los ciudadanos va a generar todo un movimiento, y además le va a generar ahorro, tanto a las provincias como a los municipios, en algunas políticas que hoy están implementando, y a lo mejor ya no tengan tanta razón de ser. Y nosotros también hacemos mucho hincapié en no vincular el ingreso a la situación laboral del padre, porque, bueno, lamentablemente sabemos que hoy hablar de empleo es mucho más complicado que hablar de trabajo. Por ahí en el mercado de trabajo la gente entra y sale con mucha facilidad, y, bueno, quisiéramos que esta parte que hoy en el trabajador formal se llama salario familiar, no esté atado exclusivamente al trabajo para que puedan tener la seguridad de que, aún en un tránsito de un trabajo a otro, no pierda el beneficio que todos los trabajadores tienen sobre los derechos de los chicos. ¿Cómo puede actuar una medida como esta en los indicadores sociales a mediano plazo? Nosotros tenemos estudiado el impacto que produce, y casualmente por esto que mencionaba, que es el tema de que tenés más de dos pibes en el caso de los hogares pobres, más de tres en el caso de los hogares indigentes, el efecto que produce es levantar el ingreso familiar por encima de los umbrales. De acuerdo al ingreso que pongas, el efecto en términos de ingresos es inmediato. ¿Esto termina con la desnutrición? No, no, no. Lo que cambia es el nivel de ingresos que la familia dispone. Después, la cuestión de la nutrición, por eso digo, lo que permite es establecer un piso de ingresos. A partir de allí hay otro tipo de cuestiones sanitarias, educacionales, infraestructura y demás, que vienen por otro lado, pedirle todo un instrumento. Por eso es que nosotros, digo, acá la universalidad no es solo la asignación universal. La política sanitaria debe ser universal, la política educativa debe ser universal. Digo, tiene que haber un piso de garantías y de derechos para el conjunto. El acceso a servicios básicos debiera ser universal. Entonces, digo, en ese sentido tenemos que hablar de un planteo general. El criterio de universalidad es un criterio para el conjunto de las políticas públicas para garantizar un piso de ingresos y de derechos y la asignación universal. En eso es un instrumento. Un buen ejemplo en la escuela pública. El Estado es el único garante seguro de nuestros pobres, digamos. Y en ese caso seguramente hay muchísima corresponsabilidad social acerca de cómo vamos a salir de esta situación. Con lo cual, ni confiar todo en un instrumento, ningún instrumento es mágico, ni confiar solamente de que el tema de la pobreza es un tema de dinero. Porque es un tema de valores y es un tema de cultura. Y una cultura donde nosotros también estamos involucrados. No, 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 no hacer responsables las víctimas. No, no, obvio, obvio, obvio. Me parece que un buen ejemplo es la escuela pública, que podemos comparar con esto, ¿no? Nadie, ningún chico necesita la gestión de nadie para inscribir a su hijo en una buena escuela pública. Está claro, todo el mundo tiene derecho a estudiar, bueno, también tiene... Todo el mundo tiene derecho a estudiar, todo el mundo tiene una escuela... Todo el mundo tiene 180 pesos, 300 pesos. Exactamente, exactamente. Pero uno sabe que teniendo una escuela pública, si no se dan otro conjunto de condiciones, puede ser que uno no esté en la escuela pública. Claro. Lo cual implica que tiene que haber otro tipo de condiciones. ¿De dónde sale? ¿Cuál es la lógica de la cifra? ¿Por qué? ¿180 y no 300 o no? ¿Por qué lo que está pagando hoy? Hoy, hasta la semana pasada... El gobierno de asignaciones familiares tiene la categoría salarial misma, que dice 180 pesos. Nosotros decimos a todos. Hasta la semana pasada era 135. Está bien. El gobierno anunció... No, digo, para seguir actualizando... Para que nadie pierda, la movilidad estaría en simultáneo. ¿Lo discutirán en el Congreso antes del fin de año? Bueno, hasta ahora depende de que el oficialismo decida que se discute, después del día de diciembre... Lo han prometido. Bueno, se lo pregunto a ella, entonces... Se está discutiendo, se está discutiendo, y de hecho ayer participó la presidenta de mi comisión, Juliana de Tullo, en una mesa donde todos los bloques, digo... A Claudia, a Claudia le vamos a creer. Desde que empezó la actividad parlamentaria nos viene diciendo esto. Está muy bien. Y ella también hace 13 años que espera. Gracias por haber estado acá a los paroles. No, en contrario. Estamos haciendo un corte, venimos a hacer un segundo.